Somos tan diferentes, pero a la vez me brilla de gente que no suponga que nuestro amor sea verdadero. Hay que decir otra vez que hemos discutido, es normal, todo será malo, las necesitan. Yo sé que no soy tu cuento, que no te digo a todo, que no te digo a todo, pero quiero que sepas que eres paz, mucho más que tú eres mi amor, eres mi fuerza, tú eres el beso que me da cuando te pierdas, eres mi sol, eres mi cura, eres la línea que me lleva a la locura, lo eres tú, para mí, y hasta ahora, en el vivir. ¡Gracias!